¿Quéjas como la de este ciudadano para la liquidación del impuesto a automotor fueron escuchadas? Claro, me he metido 50.000 veces, yo tengo una sala de internet y nunca he podido sacar un solo formulario. El director administrativo de las TICS de la Gobernación del Valle, Juan Manuel Roncancio, aclaró que las bases de datos estarán completas al 30 de abril. Actualmente, lo que les comentaba hace un momento, es que se está haciendo un proceso de actualización constante de esa base de datos disponible en la web. Entonces, vamos a tener que algunos de los contribuyentes pueden no encontrar a la fecha como tal su registro, pero esto está dinamizándose con la unidad especial de rentas y posteriormente van a encontrar los registros una vez se haya validado toda la información. Para el funcionario, sí hay garantías para hacer la liquidación vía internet. En este momento, la herramienta como tal de liquidación y consulta de pagos en la web está totalmente disponible para el uso de nuestros contribuyentes. Indagando sobre cómo funciona el sistema virtual, conocimos el Data Center. Allí se ubican los equipos tecnológicos que almacenan los datos de los contribuyentes. El Data Center que cuenta con todas las medidas y los estándares de seguridad sugeridos por las tecnologías del día de hoy, acceso biométrico, control de incendios, cámaras de seguridad. Y aquí es donde se procesa tanto la información interna como la externa correspondiente a la gobernación del Valle. Y en específico, a la información de los contribuyentes de nuestro impuesto de vehículo automotor. Por aquí tenemos la sección de seguridad que fue la que implementamos en el transcurso de la Semana Santa de los equipos que les comentaba hace un momento. Aquí tenemos la parte de protección eléctrica que nos garantiza una disponibilidad total del servicio las 24 horas con la redundancia respectiva. Y finalmente tenemos la parte de procesamiento y almacenamiento que es esta parte de acá, donde están los respectivos servidores, donde tenemos toda la contingencia que garantiza la operatividad de cada una de nuestras herramientas. Y uno de los controles para el ingreso o la salida del data center de la gobernación del Valle del Cauca precisamente es el sistema biométrico. Implementamos un esquema de gestión de seguridad informática, el cual consta de tres equipos que van a permitir ofrecer una alternativa tecnológica segura y eficiente para los contribuyentes. El primero de estos equipos es un proxy reverso que va a dinamizar el acceso a la página web. El segundo es un equipo para protección de la liquidación del liquidador como tal de impuesto de vehículos. Y el tercero es un equipo especializado en la protección de la base de datos de los contribuyentes del Valle del Cauca.